La NASA ha pospuesto nuevamente su decisión sobre cómo traer de vuelta a la Tierra a dos astronautas estadounidenses que se encuentran atrapados en el espacio debido a problemas en la misión Boeing Starliner. La agencia espacial anunció que tomará una determinación a fines de agosto, mientras evalúa las opciones disponibles. Joe Acaba, astronauta jefe de la NASA, explicó que los astronautas Sunita Williams y Barry Butch, Wilmore están bien conscientes de los riesgos asociados a sus misiones y que han sido entrenados para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Este retraso en la toma de decisiones se debe a la necesidad de realizar una revisión técnica exhaustiva del Starliner después de que la nave presentara fallas en sus propulsores y en su sistema de propulsión durante su acercamiento a la Estación Espacial Internacional. Una posible opción es que los astronautas regresen en una nave de SpaceX, aunque esto implicaría riesgos adicionales si no se dispone de los trajes adecuados para esa nave. En caso de optar por un vuelo de SpaceX a principios de 2025, los trajes podrían ser entregados a tiempo. No obstante, la NASA mantiene la confianza en que el Starliner podrá completar su misión y traer a los astronautas de vuelta de manera segura. Mientras tanto, la NASA ha solicitado asesoramiento de expertos externos en sistemas de propulsión para analizar los datos y asegurar un retorno seguro para los astronautas. Este es el período de arterias para la seguridad... -...con la capacidad de la seguridad de su modelo... ...BLACIEM PLOS.